Hola que tal, soy su amigo Miguel Tepo de Grupo Los Tepos Y quiero mandar un saludo cordial para mis grandes amigos de Visual Music Films De parte de Miguel Tepos, Grupo Los Tepos, ya tu sabes Miguel Tepo y su grupo Los Tepos Este es el tren, el ultimo tren